¡Vamos! Gracias. 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 ¿Se le deis un poco ahí a las cosas? Gracias. 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 ¿Tienes allá Vicente? Mándale para la grada. Porca. Venga chicos. Vamos. ¿Y qué? Venga. Vale, pero que te sube aquí arriba, Vicente, no estés ahí. Vale, perfecto. 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 A continuación, comenzaremos con la entrega de medallas en la prueba de peso. En tercera posición, Javier García, con una marca de 9'86. En segunda posición, y subcampeón de Madrid, Jorge Martín, con una marca de 10'18. Y en primera posición, y campeón de Madrid, Antonio Miliano, con una marca de 11'53. Comenzamos con la entrega de medallas en la prueba de peso. Másculino, de 40, aparece 4 años. En tercera posición, Inmigo Fernández, con una marca de 11'30. En segunda posición, y subcampeón de Madrid, Carlos Solís, con una marca de 11'35. Y en primera posición, y campeón de Madrid, Francisco Javier, con una marca de 11'82. ¡Venga, va, va! A continuación, comenzamos con la entrega de medallas en la prueba de peso. En primera posición, de 45. ¡Venga, a mí, me da! ¡Venga, a mí, me da! ¡Venga, a mí, me da! Con una marca de 8'57.62. En segunda posición, y subcampeón de Madrid, Julio Vardamio, con una marca de 8'53.69. Y en primera posición, y campeón de Madrid, Cristina Martín, con una marca de 8'53.68. ¡Venga, a mí, me da! ¡Venga, a mí, me da! Gracias. Gracias. A sus puestos. Venga, pose. Gracias. 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 Venga, José. Va, va. 4-0-9, 4-0-9. Gracias. 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 La peoría en la figura de 16, 05, 16. Comenzamos la entrega de medallas en la prueba de 3.000 metros visos, máster masculino de 60 a 64. En tercera posición. Rufino Zapata con una marca de 11'09'55 En segunda posición y subcampeón de Madrid Federico Tudor con una marca de 11'06'77 Y en primera posición y campeón de Madrid Ángel Antón con una marca de 10'46'77 Comenzamos la entrega de medallas en la prueba de 3'10' Mastrino de 65 a 69 años En tercera posición Isidro López con una marca de 13'39'41 En segunda posición y subcampeón de Madrid Ricardo Rodríguez con una marca de 12'48'76 Y en primera posición y campeón de Madrid Javier Otozola con una marca de 11'56'16 A continuación comenzaremos con la entrega de medallas en la prueba de 3'000m Mastrino de 85 a 89 en la que se ha proclamado campeón Manuel Alonso batiendo el récord actual de Europa en el 3'000m con 14'45'48 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.